¿Qué es la materia oscura? Otra cuestión muy interesante que señala Dark es este problema de la materia oscura. Pues resulta que los objetos del sistema solar, por ejemplo, se mantienen unidos gracias a la fuerza de gravedad. La luna, por ejemplo, pues siente que la Tierra la jala y todos los planetas sienten que el sol los está jalando. ¿Pero por qué no se cae? ¡Ah! Pues eso es gracias a que están dando vueltas. Aquí traje otro dispositivo experimental bastante casero y es una tabla de madera con unos hilos colgados y tengo una jarrita de vidrio a la cual le voy a poner un poquito de agua. Y como siente en el agua, siente perfectamente la fuerza de gravedad, ¿verdad? Se cae. Y aquí está, estoy lleno de agua. Y lo voy a poner en mi tablita. Me voy a ir medio lejos para que me vean. Entonces estoy aquí a distancia y voy a poner mi jarrita con el agua que sí se cae. Aquí adentro de mi tablita. Y le voy a dar de vuelta. Una, dos, tres. ¡Zoom! ¡Zoom! Y como vieron, ni se cayó el agua, ni se cayó la jarrita. ¿Por qué? Porque estaba dando vueltas. Así es que si estas listones representan la fuerza de gravedad, pues la luna y la estación espacial no se caen a la Tierra porque están dando vueltas. Y los planetas no se caen al sol porque están dando vueltas. Y eso explica por qué se mantienen unidos estos objetos. Entonces vamos a ver una galaxia. Vamos a contar cuántas estrellitas tienen y a qué velocidad se mueven. Y resulta que las galaxias deberían estarse evaporando. Deberían estar perdiendo estrellas. Porque la materia visible, la que vemos, no es suficiente para mantener unidas a las galaxias. Y por eso se invoca la presencia de la materia oscura. Es un tipo de materia que desconocemos. No interacciona con la luz. Ni la refleja, ni la emite, ni la absorbe. Pero la detectamos por la fuerza de gravedad. Si hubiera esta materia oscura, un gas de partículas, pues podían explicar por qué no se evaporan las galaxias. No solo eso. Pero la estructura de gran escala del universo está formada por la telaraña cósmica. Que son estructuras de materia oscura donde están las galaxias. Y se pueden formar gracias a que la materia oscura atrae a la materia visible. Y se forman las nubes donde nacen las estrellas y las galaxias. En la serie se invoca que la Tierra está llena de materia oscura. Pero es muy chiquita comparada con el universo. Y pues sí, la está atravesando todo el tiempo a materia oscura y a nosotros. Pero bueno, ni cuéntanos ambos. Ahora no todos los científicos están de acuerdo en que hay materia oscura. Sí, ya estoy viendo. Algunos de ustedes están volteando a ver la mano. A ver cómo están pasando los ventrinos por ahí. O las acciones o qué tipo de partículas. Pues sí, te están atravesando todo el tiempo millones y millones. Pero como no interactúan con la materia, pues no las podemos detectar. Pero bueno, en la Tierra debe haber materia oscura por todos lados. Pero pues es insignificante. Bueno, ¿cómo se origina el universo? Pues vamos a suponer que tenemos una cajita. Y le sacamos todo a la cajita. Todo, todo, todo. Pero ¿saben qué? Que queda energía en la cajita. Por más que tratemos de vaciarla, queda energía. Y esa energía está fluctuando. Se llama las fluctuaciones del vacío. Otra buena palabra, don Miguel. Y estas fluctuaciones del vacío a veces liberan energía. Y por ejemplo, la partícula de Higgs se produce con las fluctuaciones del vacío. Y por eso le dicen la partícula de Dios. Porque vino de la nada. ¿Y de dónde vino este universo? Pues también del vacío. Hubo una liberación tan grande del vacío que se formó nuestro universo. Y los multiversos, pues también. Si se pudo formar nuestro universo, ¿por qué no va a haber fluctuaciones del vacío? Que hayan generado universos antes, después y durante la vida de nuestro universo. Y eso, pues es posible. Ahora, ¿qué pasa una vez que se libera la energía del vacío? Pues se crea materia. Y esa materia se empieza a expander, expander, expander. ¿Y qué le pasa? Bueno, pues vamos a ver qué le pasa a la materia cuando se expande. Se suelta en su mano, se siente caliente. Y si sopla, frío. Así es que el universo, cuando se formó, se fue expandiendo, se fue expandiendo y se fue enfriando. Y se enfrió lo suficiente para que esa energía del vacío se hiciera materia. ¿Qué materia? Pues nosotros, por supuesto. Pero también casi toda la materia que hay en el universo, que es esta materia oscura. Que es mucho más abundante. Nosotros somos el 5% de lo que hay en el universo, la materia común. El 25% es la materia visible y el resto, 70% es la energía para que se expanda, se expanda, se expanda el universo. Ahora, hay personas que piensan que el universo es oscilante. Entonces, el universo tal vez hubo expansiones y el universo llegó a un máximo y se dilató y así estuvo oscilando. Pero en esta ocasión, el universo se está expandiendo tan, tan rápido que se va a dilatar por siempre. Así es que no se va a volver a contraer. Ahora, para que exista nuestro universo, es imprescindible que se esté expandiendo. Porque si yo tengo al universo suelto, se colapsa. ¿Por qué se colapsa? Porque la fuerza de gravedad siempre da. Es decir, es necesaria la expansión del universo para que pueda existir. Si no, ¡puf! Todo se caería sobre símbolos. Pero gracias a que podemos medir la expansión del universo, conocemos su edad, 13.800 millones de años. Y como no hay estrellas más viejas que eso, pues tenemos cierta certeza en las locuras que decimos. No, no son locuras. Es ciencia que han pensado muchas personas durante muchas generaciones. ¿Y qué tal si hubiera una máquina del tiempo? Se imaginan poder viajar al pasado y ver la historia de a de veras, no la de los libros. Hoy al futuro. Se imaginan cuántas cuestiones emocionantes. Pero todavía no podemos. No hemos podido transportar nada al futuro y menos personas. Pero la ciencia moderna lleva muy poquito tiempo construyéndose. Antes la ciencia eran locuraciones y solo durante los últimos siglos hemos inventado una ciencia precisa, certera, basada en información, en análisis de datos. Y cada uno de ustedes puede aportar a la ciencia. En México y en el mundo hay mucho talento. Espacio para científicos que puedan incorporarse al conocimiento moderno y por qué no inventar una máquina del tiempo. Yo los invito a que vean esta serie Dark. Es difícil de ver, pero nos hace pensar en muchas posibilidades de la vida. En cómo superar la adversidad y en la ciencia, en lo que quisiéramos que hiciera la ciencia. Y sobre todo en el cuidado que debemos tener a la naturaleza y a las personas que queremos. Así es que acérquense a Netflix y esta serie, si la resisten, vale la pena. Gracias. 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 Gracias.